No te des baños de pureza que tú también estás jugando solo. Tanto amas a Bruno Cervantes que te niegas a escuchar lo que tenemos que decirte de ese desgraciado. Se me fue el aire. Perdón por retrasarme. ¿Es tu ensayo? No estamos grabando. Cuídense, mija. Está atorada. ¡Ay, ya! Puras monedas de plata, igual a las que nos... No, es que esto no está... Puras monedas de plata, iguales a las que nos dio nuestro padre... Puras monedas de plata, iguales a las que nos dio nuestro padre... ¿Por qué me la cambias por papá? Ya lo había dicho compadre. Puras monedas de plata, iguales a las que nos dio nuestro padre al día de la primera comunión. Puras monedas de plata, iguales a las que nos dio nuestro padre cuando hicimos la primera comunión. Chicos... ¿Qué, la dije mal otra vez? ¡Puquito! ¡Puquito! ¿Cayó la cortina, mamá? ¿Ok? Esa sí fue la mujer de Juan. ¡Está peligroso! ¡Déjalo! 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 ¿Está bien? ¡Ay, maldito sea mi suerte! ¡Qué horror! ¿Qué ganarán el corazón de Alirio? ¿La codicia? ¿O el amor que siente por Salomón? ¡Descúbrelo en los últimos capítulos de la mujer de Judas! Esta es la última semana para participar y ganar el tesoro de Juan Vicente del Toro. Son 100 mil pesos que tú puedes ganar. Toma tu celular y envía la palabra tesoro al 500-00. No te pierdas ni un capítulo. La verdad está a punto de ser descubierta. ¡Queda! ¡Queda!